Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida, cada vez son más numerosos los adeptos, los fieles seguidores de este espacio de los viernes. En esta ocasión vamos a descubrir a un personaje de importancia, de calado, tanto humana como deportiva. Vamos a conocer mejor a Carlos Soria. Esta semana celebraba su cumpleaños. 79 añitos acaba de cumplir Carlos Soria. Nacía en Ávila el 5 de febrero de 1939, pocos meses antes de que terminara la Guerra Civil. Se crió en una época dura, la posguerra. Dejó el colegio y se puso de aprendiz por necesidad en un taller de encuadernación. Se le daba bien, pero decidió seguir los pasos de su padre, Tapicero, aunque a los 14 unas vacaciones y un encuentro cambiaría su vida. Fue un flechazo. Junto a su amigo Antonio Riaño fue a la sierra de Guadarrama y allí estaba ella, la montaña. Ese enamoramiento no acabaría ni ha acabado. Eso sí, llegó su otro amor, Cristina, y con ella tuvo a sus cuatro hijas. Son Soles, Mónica, Cristina y Patricia. Disfrutando de la montaña cuando podía, eso sí, en todas sus facetas y también en familia, sería llegados los 50 cuando más fuerte se encontró. Los 60 los celebró subiendo al Everest y a los 65, con la jubilación, decidió cumplir plenamente su sueño, alpinista a tiempo completo. Escaló 10 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años, pero son 12 los 8.000 que lleva ascendidos. No para y va por los dos que le faltan. En cuanto obtenga patrocinadores, a por ellos va. Incansable, intuitivo, audaz, riguroso y seguro, dicen que salir a la montaña con él es hacerlo con un artista en su baile con la roca. Sereno, sabio, prudente y experimentado, son muchos los reconocimientos que ha obtenido. Fiel a sí mismo es uno de nuestros alpinistas más importantes. Muchas escaladas, muchas cimas, toda una vida unido a la montaña. ¿Qué te ha parecido, Carlos Toria? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un bonito perfil, ¿eh? El que te ha hecho nuestra compañera. Largo, muy bonito, muy bien. Me ha recordado mis viejos tiempos de niño prácticamente. Me ha gustado ese baile con ella, con la montaña. ¿Te encontraste con ella a qué edad? Pues a los 14 años. A los 14 años. A los 14 años. Fíjate, yo me llamaba la atención siempre la naturaleza, los ríos sobre todo. Cuando trabajaba de encuadernador, trabajaba en Madrid en la calle de La Palma, de niño, a los 11 años, y tenía dos horas para comer y me iba hasta el río Manzanares para comer y luego volví al taller. No lo había heredado de la familia ni nada, pero a mí siempre me ha llamado la atención la naturaleza. Es tan importante. Es tan importante, es verdad, pero además cuando tú eras pequeño no se era consciente de la importancia de la naturaleza y de lo que nos rodeaba. Y luego el tiempo te ha dado la razón a ti y a todos los amantes de la naturaleza. He aprendido muchas cosas. Además he tenido compañeros fantásticos, geólogos, geógrafos, Eduardo Martínez de Pizón, Jerónimo López, Salvador Rivas, uno de los mejores botánicos de España, y he visto la naturaleza en su estado puro muchas veces. Bueno, pues vamos a recorrer la vida de nuestro personaje, de nuestro invitado, Carlos Soria, y vamos a arrancar hablando de tu familia. María, tú decías que ese amor por la naturaleza te surgió espontáneo, porque estos son tus padres, ¿no? Esos son mis padres. Marcial y Antonio. ¿Qué hacen aquí? Se han colado. Esta pareja se ha colado en nuestro tiempo y a mí me gustaría que me hablaras de ellos. Pues yo soy como mi madre, esa es la verdad. Y mi padre era una buena persona, muy trabajador, que estaba dominado de mi madre siempre por mi madre, hasta la que empecé a dominar yo con la tapicería. Pero muy buena persona. Y mi madre, una persona con mucha fuerza, con mucha fuerza, a los 90 años se rompió una cadera, ya vivía sola porque había muerto mi padre, yo iba todos los días a desayunar a su casa allá en Madrid. Yo en Ávila he vivido poco, solo he pasado un verano. Estamos viendo imágenes de hace décadas de Ávila. Y bueno, una familia muy trabajadora, solo les importaba que comiésemos todos los días. Claro, muy humilde. Muy humilde. Porque decían nuestra compañera en el vídeo que te tuviste que poner a trabajar a los 11 años. Los 11. O sea, que el colegio... Ahora cuando veo a mi nieto, que ya va a cumplirse 11 años, digo, ¿cómo es posible que yo fuese a trabajar? Pero la vida era distinta, entonces yo cogía... Era muy dura. ¿Qué te recuerdas de aquellos años? Bueno, yo no estoy... Estoy encantado de mi vida. Eras un niño de la posguerra. Sí, un niño de la posguerra. Como muchos. Pues con una familia pobre, con una casa que no tenía agua, pequeña, en la que trabajábamos también durante una temporada. He llevado muchos cubos de agua. Tú naciste en la calle Villespín, creo. No, Villespín tenía, yo creo que... Vallespín, perdón. Vallespín. Allí tenía familia un poco más abajo. La familia de tu madre. Una de mis tías y mi abuela. Y tu abuela, que eran abulenses, claro. Claro, y mi madre era abulense, como es lógico. Mi padre había nacido en Plasencia, pero mi madre era abulense. Y luego te trasladaste, ahí está. Bueno, me trasladaron, eran muy pequeños. Fue por casualidad casi, mi familia ya empezaba a vivir en Madrid. Madrid, claro. Y enseguida me trajeron a Madrid. Y en Madrid, pues bueno, pues era un Madrid como era en aquella época. Ahora está la boca del metro donde yo vivía, que se llamaba el Carmen, pero antiguamente aquello era pasado en la Plaza de Toros y el Puente de Ventas, ya era totalmente fuera de Madrid prácticamente. La calle estaba sin asfaltar, era muy divertida, jugábamos a todo en la calle. Bueno, vemos imágenes, desde luego, que evocan el recuerdo de aquellos años, efectivamente, de la época de la posguerra con la dureza, con el hambre que se pasaba. Había cartillas, había cartillas de racionamiento, y había mucho extraperlo de pan, por ejemplo, en el puente de ventas, estaban los extraperlistas con unos delantales que llevaban la calderilla para cambiar y para vender sus barras de pan. Había gente que fabricaba el pan en su casa y luego lo vendía. Y tú todo eso, Carlos, lo vives echando una mano, claro, poniéndote a trabajar, no había otra. Siempre, no había otra, era lo lógico, además. Y comenzaste como aprendiz, como se empezaba en aquellos tiempos, ¿no? De oficio, primero el aprendiz, luego ya... Pasabas a ayudante, luego a oficial de tercera, oficial de segunda y oficial de primera, y maestro ya. Y maestro. Era como una carrera. ¿Y la encuadernación a ti? La encuadernación, fíjate, la encuadernación, estuve cuatro años, pero tengo en mi casa encuadernado el quejote con el lomo de piel por mí, seguramente entre los 13 y los 14 años, con las letras doradas en el lomo, con lomo de piel y tapas de tela. Y bueno, era muy divertido, porque mi jefe aquel encuadernador era un chaval joven y me llevó de pesca un par de veces, que a él le gustaba la pesca. Se enrollábamos. Se enrollábamos. No me pagaba desde cuándo, porque aquellos eran unos tiempos complicados para todo el mundo, pero muy bien, muy feliz de lo que he hecho. Es que te iba a preguntar, ¿pero feliz? Sí, absolutamente. Lo acabas de decir, pero feliz. No cambio mi vida por nada, me parece maravillosa. He conocido lo más duro y he conocido ahora cosas muy agradables, siempre muy agradables, vamos. Tengo juegos en la calle, hombre, podía haber sido mejor, en lugar de empezar a trabajar a los 11 años, pues haber hecho una formación. Me he formado por el mundo. Poco, poco. Lo he formado que estoy, pero poco. No pudiste, ¿no? La vida no te dejó ser niño. No podía ser, no podía ser. Tenías responsabilidades de hombre, de joven. Sí. Bueno, dejaste la encuadernación, Carlos, y te fuiste con tu padre. Con mi padre, con mi tío, que también tenía un taller. De tapicería. Y bueno, ahí ya empecé a ser tapicero. Ya lo era desde muy pequeño, porque ayudaba a mi padre en casa a desclavar cosas y a reglas que hacía. O sea, además de trabajar en el taller de encuadernación, te ibas también luego a casa y echabas una mano también a tu padre. Algún sábado, algún domingo, acompañaba a mi padre a hacer alguna chapuza por ahí. ¿Qué aprendiste? La vida era distinta. Era distinta, muy distinta como es hoy en día, Carlos. ¿Y cómo te llevabas con ellos, con tu padre y con tu madre? Bien, muy bien. En general, muy bien. Con mi madre todavía había una relación, como pasa normalmente con los chicos, con las madres. Mucho para mi madre, yo era, toda la vida he sido hasta que murió, su ojo derecho, digamos. Porque tenías una hermana. Esperanza, ¿no? Pero mi madre, cuando era ya muy mayor, de esos, a los 90 años, así que se quedó viuda, lo único que ella valoraba es que yo fuese de vez en cuando a su casa a desayunar con el perro, que le gustaba mucho. Tenía un perro entonces, íbamos los dos. A mí me hacía un bollo maravilloso, con nueces y harina integral y de todo, y al perro de espojos de pollo con arroz. Eso ya cuando era muy mayor, poco antes de tener el accidente, que tuvo un accidente, vamos, se rompió una cadera a los 90, luego murió a los 96. Ahora me han invitado a presentar un libro que ha salido, bueno, le han traducido, está escrito por una escritora americana, que se llama La vida a los 100 años. ¿Qué va a ser? Pero vamos, yo he vivido mucho de esa vida, primero con mi madre y conmigo estoy haciendo cosas que no se hacen a mi edad, en fin. He tenido una vida laboral muy larga, como va a tener que ser dentro de poco, porque ya no se va a poder jubilar la gente, vamos a vivir más tiempo. Bueno, precisamente hemos hablado de las pensiones, hoy hemos abierto el programa hablando de las pensiones, sí, sí. Sí, las pensiones. ¿Tú crees que vas a seguir cobrándolas? Bueno, yo ahora no la cobro, he vuelto a ser empresario, porque por mis expediciones me he dado de alta como autónomo y llevo casi cinco años cotizando. Y he dejado mi pensión, claro, para eso, para hacerme autónomo, cuando me contrató el BBVA para las expediciones, ese sponsor estupendo que tuve, pues lo dejé. Así que, en una vida laboral, yo creo que no hay nadie en el mundo ahora. Absolutamente plena y activa, con casi ochenta, casi, porque ha cumplido hace unos días setenta y nueve años. Como suena, ochenta años. Bueno, fíjate, es que es como más rotundo, pero del setenta y nueve al ochenta tampoco. Solamente hay un año, unos meses. En cuanto nos demos cuenta, está aquí otra vez, ya verás. Bueno, pues dejamos esos setenta y nueve recién cumplidos, apenas hace unos días, el día cinco, y nos vamos a tus catorce años. ¿Nos vamos a...? A tus catorce años. A mis catorce años. Vemos esta fotografía en Segovia, ahí está el acueducto de fondo, y estás con un amigo de la infancia. Con Antonio Riaño, era vecino mío, trabajábamos en el mismo taller cuando fui tapicero al principio, antes de trabajar con mi padre. Mi padre me llevó con los tapiceros más duros para que me enseñaran bien el ejercicio. La foto es preciosa. Y la foto es en Segovia, la segunda vez o la primera que salió, la segunda vez que fuimos a la montaña. Es que si nos fijamos, en esa primera o segunda vez que fuiste a la montaña, si nos fijamos, bueno, aquí no se le puede ver, ¿no? Pero en esa cara, dicen mucho, ¿eh? Esa cara. Puede ser. De ilusión, de ganas de enfrentarte a ella. De conocer el mundo. De conocer el mundo. De salir de aquella casa estrecha y de aquel barrio también un poco especial. Y de aquellas dificultades. La verdad, que hay en el mundo. Y hacerte grande. Sobre todo ir a sitios grandes. De frente. Con unos amigos escalando las primeras veces con cuerdas de cáñamo. Como ves, las chaquetas, no ahora que todo el mundo para ir al corte inglés lleva una chaqueta de boretes. Pues nosotros íbamos a la montaña con chaquetas compradas en el rastro de aviación. Que se prestaban muy bien para los roces con la cuerda y la escaladera. Es que me dio porque es auténtico, claro, es la vida. Y esa camisa de cuadro. ¿Y el calzado? El calzado lo comprábamos también de botas militares viejas en el rastro. Nos surtíamos al principio en el rastro. Luego empezaron a salir las chirucas. Eso sí, era un chaval fuerte siempre. Tenido buena pinta. Bien formado. Pequeñito, pero bien. Pero bien proporcionado. Bien distribuido. Claro, mira aquí. Ahí de paroma, con un pico. ¿Las primeras salidas por dónde fueron? ¿Por Guadarrama? Las primeras salidas fueron a Guadarrama. Y luego enseguida a Gredos, luego Pirineos, luego los Alpes y luego todas las montañas del mundo prácticamente. ¿Y siempre ibas bien acompañado? ¿Por amigos, como vemos? Bueno, sí, siempre he tenido muchos amigos. ¿Antonio estaban todas? No, ha estado sobre todo en la primera escalada difícil que hicimos, en la cara oeste del Drú, el año 62. Yo tenía 23 años y Antonio tiene unos meses más que yo, con los hermanos Durán, que han muerto los dos, hace poco que ha muerto Faustino. Pero en esa primera o segunda, cuando teníais apenas 14 años, ahí sí estaba Antonio. Sí, sí, bueno, y en esta otra también, en la del año 63, la primera escalada difícil, uno de los primeros sextos grados hechos por españoles. Tres días en la pareja. Buenas tardes. Es que también está aquí ahora. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién, Antonio? ¿Antonio? Pero me has dejado, pero Carlos, me has dejado poquito para decir, pico de oro. Pero poquito me has dejado. Bueno, lo ha dicho todo. No le dejéis hablar de mí porque mis amigos me dicen, es el mayor pelota de Carlos. Se me está diciendo, yo soy grande. Será sentido, será sentido. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. He estado oyendo un poquito. Pero oigo el rebote, oigo el rebote de mi voz, es normal. Bueno, no sé si, a lo mejor la televisión la tiene, estás cerca de... No, 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 lo tengo quitado. Bueno, a ver, Antonio, yo creo que sabes bien a qué foto nos estamos refiriendo. Hemos mostrado la foto de los dos cuando teníais 14 años. Esis, Antonio. Mira, estamos viendo también una foto tuya en el 61, escalando la montaña. Está a la izquierda. También aquí en otra foto del 57. Ha habido muchas, ¿no? Parecemos hermanos más que amigos. Claro. ¿Desde qué años os conocéis? Pues mira, te vi hablar de mi... En mis recuerdos, Urgo, y yo tendría como cinco o seis años, y él pues cinco y medio. Y me acuerdo que su abuelo tenía un cornetín. Yo no sé si de la guerra de Cuba o de donde fuera. Era un hombre genial, fenomenal, el padre del padre de Carlos. Y yo, en mi recuerdo tengo que íbamos detrás del abuelo de Carlos, formados haciendo instrucción. En aquel barrio, aquella Madrid grisecita, que ya lo ha dicho Carlos, las calles eran de arena, la avenida principal era de adoquines, y ahí nos hemos desarrollado nuestra niñez. El recuerdo más antiguo que tenéis es de cuando apenas teníais cinco o seis años, ¿no? Claro, con cinco o seis años. Luego éramos, el equipo del barrio, pues éramos bastantes chavaletes y tal, pero bueno, por unas circunstancias yo creo que Carlos y yo éramos, sin saberlo, estábamos forjando una cordada. La cordada que estuvimos desde que empezamos hasta el año 65, que luego es que Carlos sigue, sigue y sigue, y los demás nos seguimos. Bueno, los cascos también eran un poema, ¿eh? Eso no es, eran de moto. Eran de moto. Es que el material que llevabais... Paupérrimo, muy paupérrimo. Paupérrimo, efectivamente. Mira, y la misma camisa era de cuadros, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Llevaba ya cinco años. Repetías, llevabas ya cinco años con la camisa de cuadros. Bueno, Antonio, como estamos en una conversación telefónica, sabes que hay que ser un poco más breves. A mí sí que me gustaría que les contaras a los telespectadores, a los que están escuchando y viendo esta tarde a Carlos Soria, y que tú eres el mejor amigo, el amigo del alma, como bien has reconocido desde los cinco años, ¿qué nos sabrás de Carlos Soria? Pues que nos lo cuentes. Que nos digas cómo es. Bueno, Carlos, es como decir... Carlos es una persona que es más que amigo mi hermano, entendamos, ¿no? O sea, tenemos una amistad que hasta el momento ha durado 75 años y puede durar hasta que pleguemos. No ha dicho Carlos que somos hijos de republicanos los dos. Entonces empezamos a trabajar muy jovencitos y ya empezamos a forjar sin saberlo esa cordada que hemos hecho en principio. Ahora ya no están de moda las cordadas, ¿no? Pero bueno, Carlos es intachable. Intachable. Si Carlos hace una actividad cinco, dice que ha hecho una actividad tres. Y cualquier pinturero por ahí dice que ha hecho tres y dice que ha hecho seis. O sea, que Carlos es como deportista. Fenomenal, fenomenal. Hoy no tiene esponsores, Carlos. Si no, se costeará él la expedición. Y en esta España que ya es colorida, queda todavía caspa. No se cuida la ciencia, la cultura y el deporte. Pero somos los primeros en princesas de barrio, semianalfabetas, que llenan nuestros televisores. Eso lo quería decir. Pues lo has dicho, lo has dicho. Y además aquí hay libertad para que cada uno diga lo que le parezca y le venga en ganas. Estoy contigo... Me alegro, porque es una injusticia. Estoy contigo que hay que apoyar lo nuestro, lo que merece la pena, el esfuerzo, el que son. Y que en un hombre de 79 años, yo creo que después de este programa sí que va a encontrar sponsor para esos dos ocho mil que le restan. Ahí está el milagro. Estoy seguro. Un deportista con 79 años. Increíble. Eso en toda Europa se lo rifarían. Pero aquí no importa. No importa el brillo ni de la ciencia, ni del deporte, ni de la cultura. Yo creo que sí. Que en esta comunidad, Antonio, importa y vamos a ser positivos. Yo creo que a partir de hoy vamos a encontrar esos sponsors para que este grandísimo hombre y deportista culmine los catorce ocho mil. Porque te digo una cosa. Si ayudáis a buscarlo, porque Carlos es un gran alpinista, pero no es gestor de dinero. El dinero prefiere ponerlo de su bolsillo porque no es gestor. Y el dinero hay que saberlo buscar. Carlos sabe subir montañas con mucha calidad. Bueno, tiene también grandes amigos que saben hablar por él. Gracias, Antonio. Yo no sé si le quieres despedir. Antonio, un abrazo. Un abrazo. Nos vamos a ver el domingo. Nos vamos a ver el domingo. Lo sé, Antonio, pero el tiempo es lo que es. Gracias. Y ahora viene alguien muy importante en la vida. Con Antonio Riaño, pues lo habéis dicho, 75 años de amistad. Pero vamos a ver una foto de alguien que, bueno, llega el momento, llega este momento. Cristina. Cristina, que tiene un nombre precioso. Cristina. Vamos, no la podías haber encontrado. Nos conocimos, hombre, claro, el mejor nombre del mundo. Nos conocimos en La Pedriza, como no, porque yo no hacía otra cosa y dijo, este chaval que parece medio bobo y así y tal, me voy a hacer con él. Bueno. No tenemos que subirse por las piedras. A mí me dice un pajarito que vio que tenías algo especial. Que eras tímido. Sí, un poco tímido. Pero que tenías un aura que estaba muy a gusto contigo. Sí, porque llevábamos muchos años. Llevábamos muchos años juntos. Bueno, llegó un momento en que en una fiesta de cumpleaños donde los dos... Nos encontramos allí en La Pedriza. Solíais ir, os encontráis y comenzáis a salir. Comenzáis a salir y os casáis. Con la montaña, claro. Claro, y con la montaña, siempre de testigo en la montaña. Vuestra gran amiga, vuestra gran aliada, en este caso, unió a esta pareja, porque también era raro en esos tiempos, que una mujer... Esta foto es preciosa. Es muy bonita. Con las niñas ahí. Con las cuatro hijas que habéis tenido. Estás mirando como se aseguraba por encima del hombro. Ahora todo eso te meten en la cárcel si te ven así a asegurar. Porque ahora hay unas seguridades, como es lógico, increíbles. Con las niñas... Y la familia unida jamás será vencida. En la marmolada con un palito en lugar de con un pígono. No, no, no. Esto es... Ahora me meterían en la cárcel. Contra los elementos. Y esta foto es preciosa. Con esta subimos... Bueno, aquí los dos. Con dos hijas. Subí con Cristina por esa arista al Servino y luego subí con mi hija mayor, con Sonsoles. Ahí con otra hija, también haciendo la travesía. La mayor... Chamonix Zermatt. La mayor, Sonsoles. No, la segunda es Mónica. Mónica. La tercera, Cristina. Y la pequeña, Patricia. Cuatro hijas. Aquí escalando en Dolomitas con ella. Mira esta foto. Esta ya es en un sitio muy difícil, con Cristi, la tercera. Y con Sonsoles. Pero fíjate con tomas, ¿eh? Todas las mujeres de tu vida... Es que las mujeres valéis mucho. Yo las valoro mucho. Ahora fíjate en el deporte, las mujeres que hay en España. Hemos cambiado mucho en el deporte, pero las mujeres mucho más. Muchísimo. O sea, ha habido un cambio... Impresionante, impresionante. De 180 grados. En la furgoneta nuestra, la Ford Transit. ¿Cuántas veces? Amarilla. En esa Transit, ¿cuántas veces con la familia? Muchas veces, muchas veces. Hemos ido a muchos sitios. Fíjate, qué foto más bonita, ¿eh? A dormir al refugio de Pedriza. Aquí vamos. Es una monada esa. Oye, ¿y a todas? Mira, esto ahora me meterían a la cárcel. Rapelando, Cristi, pequeñísima. Pero pequeñísima. Y sin un seguro. Pero lo que te iba a decir es que... Y se lo pasaban estupendo, porque antes... Eso, eso. Las has hecho vivir desde el principio, tu amor por la montaña y el de tu mujer por la naturaleza. Todas han salido grandes deportistas. Bueno, grandes deportistas. Han salido unas mujeres maravillosas y que hacen deporte y que les gusta el deporte y que trabajan y que son... Ahora hay dos nietos, cuatro nietos. Cuatro nietos. Dos medio inglesos, medio españoles y dos españoles que viven en mi pueblo. Cuando yo me fui a vivir... Vamos en mi pueblo, en Moral Zarzal. Cuando me fui a vivir allí, se vinieron dos. Mi madre y mi padre. Este es el que iba a desayunar. ¿Cómo se llamaba? Moisés. No, este no. Este era Chopper. No, no, este era Moisés. Ya, este era Moisés. Tuvimos otro antes. Se llamaba Moisés porque mi hija Cristi encontró unos que habían tirado a un arroyo a tres perritos pequeñitos y se los trajo en una cesta. Y nos quedamos con uno, nosotros los fuimos repartiendo por ahí. Siempre nos han gustado mucho y me gustan mucho los animales y a todos nos gustan. Mónica. Hola, Mónica. Hola, papá, ¿qué tal? Hola. Desde Londres. Muy bien, Mónica. Desde Londres. Qué locura es esto, por Dios. Ya. Me han llamado, me han dicho que ibas a estar ahí y cómo me lo iba a perder. Pues es difícil que no te hayas venido corriendo porque tú en cuanto hay alguna cosa, aprovechas para venir rápidamente a casa otra vez. Pues porque no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo, si no, ahí estaría. Soy consciente. El otro día, el otro día, porque vino, porque tenía yo una proyección. O sea, que no dudas en absoluto, Mónica, el coger el avión y venirte cuando se te requiere. Se busca un vuelo barato de esos que hay. Por supuesto. Por supuesto, me encanta. Oye, ¿cómo es Carlos como padre, Mónica? Carlos como padre, vamos, es una maravilla. Y creciendo con él, bueno, nosotras hemos tenido una infancia y una adolescencia de lujo, totalmente. Es como tener un superhéroe en casa. Un superhéroe. Os hizo una infancia feliz, pegada a la naturaleza. Estábamos antes hablando de la afición por el deporte, por disfrutar en la montaña. Sí. Sí, no, estupendo. Nosotros hemos tenido como parque la Pedriza, los Pirineos, Picos de Europa. Y eso ha sido nuestro terreno desde muy pequeñitas. Más luego en invierno esquiar y ir a la montaña en general. Qué altas miras, ¿eh? Con amigos y con la familia. Claro, qué altas miras. Y luego tu madre, Mónica, me comentaba que en su casa, en vuestra casa siempre han estado los amigos, los hijos de los amigos. Era una alegría de casa. Sí, sí, siempre. Siempre había gente extra para cenar o para comer o incluso para desayunar venían. Sí, sí. Siempre ha sido muy, muy divertido. Oye, ¿tus hijos no están contigo en este momento? No, no están. Mi hija está en la universidad, fuera de Londres, y mi hijo se ha ido con los amigos. Bueno, pero... Que es viernes. Claro, claro. Pero bueno, tú tienes una vida feliz ya desde hace muchos años en Londres. Sí. Y bueno, tu padre seguro que se ha emocionado. Te está viendo y dice, ¿qué locura es esto? ¿Esto qué es? Qué maravilla. Hablamos muy a menudo y tal, pero verdaderamente... Yo algunas veces he tenido duda, he pensado, digo, ¿lo habré hecho bien? Porque esto de ir tanto a la montaña y tal... Pues se lo vamos a preguntar. No, no, ya hace mucho tiempo que lo sé. Ah, bueno. Es verdad. Estoy encantado de tener los hijos que tengo y sé que ellas están encantadas con su padre, es cierto. Y para mí eso me hace muy feliz. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues mandaros un beso, mandaros un beso, porque van a seguir las sorpresas. Muy bien, papá, un beso muy grande. Y a los demás también, que estáis ahí todos, ¿no? ¿Quién? A ver. Ha estado riaño hace poco por teléfono. Ha estado riaño. Ah, fenomenal. Bueno, y mamá ha venido conmigo, pero se ha ido a ver a una amiga. Ahora volverá. Gracias, Mónica. Un besazo. Bueno, un beso, papá. Un beso, tíalo. Un beso pronto. Ya hablaremos. Gracias. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. Me ha gustado. Mónica es un gran personaje en mi vida. Me lo ha hecho pasar muy bien, me lo ha hecho pasar muy mal, me ha hecho de todo, pero una hija fantástica. Cada día nos queremos más todos. Nosotros hemos estado estas navidades todos esquiando juntos en el Pirineo y eso verdaderamente es una de las cosas más bonitas de la vida. Y eso que yo, fíjate, tenían cosas para decir, ojo, mi padre ya está bien, porque una vez me fueron a buscar al aeropuerto que moría del Himalaya, bestiar de comunión. No había estado en la comunión. Mi hija pequeña, cuando se fue a casar, Patricia, se quería casar en mayo. Y digo, hombre, en mayo estoy en el Himalaya. Y quería que fuese el padrino, pues se casó en marzo, claro. Claro, cambia la fecha, ¿no? Cambia la fecha que yo estoy en el Himalaya. Asunzor le decía, bueno, ir con tu padre, y dice, ir con mi padre era como ir a un concierto de los Rolling Stones. Qué buena descripción. Qué bonito. Fíjate en estas declaraciones, engredos, te ubico. Que no deberían de vender cuerdas, solo hay que entrenar un poco más. Llevaremos como cuántos metros. ¿Eh? ¿Qué? Llevaremos unos... Muy poco, no empecemos. Llevamos poco, pero vamos bien. Nos da el sol, la vida es alegre, es un día maravilloso y estamos aquí tres amigos cojonudos. Disfrutando un montón. Mejor imposible. Venga. Y aquí vamos a sacar la cuerda. Venga, Nacho. Nacho. Muy popos. Un baño insolitano. Bueno, estás en tu salsa, ¿eh? Sí, sí. Ahí es donde realmente... Ahí es mi terreno. Carlos Soria. Ahí es mi terreno. Claro. Ya me manejo en todas partes, pero ahí es mi terreno. Ahí me crezco. Qué bonito. Qué paisajes, qué grandiosidad, ¿eh? Esto es... Es que el mundo es maravilloso. Grandes montañas de Castillo. Tenemos que cuidarle, porque el mundo es maravilloso. Qué vitalista, qué optimista y a la vez que he pegado a la tierra, al suelo, a la realidad. Sí. Carlos. He trabajado mucho y he disfrutado mucho de todo el trabajo y del deporte y sigo disfrutando. Y te admiran y te respetan. Sí, me quieren mucho la gente. Quiero que veas este vídeo. Desde la Federación de Deportes de Montaña, escala de senderismo de Castilla y León y en nombre de todos los montañeros, pues nos gusta el participar en este homenaje a Carlos Soria, ya que consideramos que es un referente y transmite unos valores que son muy positivos y que representan nuestro deporte. No solamente el tema deportivo, sino, bueno, pues el gran valor humano que atesora. Muestra de ello es la asociación con la que colabora y realiza y lleva a cabo muchas actividades. Y desde el punto de vista más montañero, pues a lo mejor destacar el tema de la seguridad que transmite, Y cómo planifica sus actividades intentando tener todo bajo control para evitar el sufrir ningún accidente, lo que le hace que es un valor seguro. Un ejemplo para cualquier persona que practique la montaña, de una persona que hace 8.000 es que a cualquiera nos gustaría simplemente llegar a la mitad y más a sus años que esté ahí es simplemente un ejemplo que todos querríamos seguir, a todos nos gustaría y simplemente darle las gracias por transmitir todos esos valores, por llevar lo que es el montañismo al nivel al que lo tiene y que sea un referente a nivel mundial y que todo el mundo pueda conocerlo, que pueda saber que las montañas están ahí, que se puede hacer, pero sobre todo eso que se puede hacer con seguridad. Nos gustaría apoyarnos en él y referenciarnos en él. Yo he empezado hace poco en la montaña, hará un año más o menos y la verdad que desde el primer momento me encantó y Carlos Soria pues le he conocido y es bastante importante. Para nosotros Carlos Soria es un gran ejemplo, sobre todo yo destaco la ilusión que mantiene todavía por el mundo de la montaña ha llevado un nivel muy alto el tema de la montaña y ya se ha visto que a su abrazada edad está haciendo grandes retos cosa que algunos tan jóvenes ni siquiera nos plantearíamos hacer uno de ellos o sea que es muy complicado hacer lo que hace y lleva muchos montañeros a buscar otras metas. muchas gracias que bonito es que la gente joven es una de mis madres y son chicos jovencísimos mis recuerdos estupendos con la gente joven me llevo muy bien ahora mi equipo mis compañeros de expedición son más jóvenes que mis hijas bueno hay uno que no pero los otros si toca al cabilla que es geólogo que escala mucho conmigo tiene 45 años modesto aunque seas un hombre pero no te llena de ¿qué sientes cuando escuchas estos y otros muchísimos testimonios que te ponen en tu sitio? una gran tranquilidad por darte cuenta de que bueno que parece que la gente piensa que he hecho las cosas bien y que lo estoy haciendo y que doy un ejemplo y que no exagero cuando hablo como decía Riaño uno que bueno eso pero en la montaña se exagera mucho y se miente un poco también a ti nunca te han tenido que ir a rescatar no has culminado 12 8000 si pero he ido muchísimas veces en los 14 he estado por encima de 8000 metros en los 14 y he ido muchas veces porque me he dado la vuelta muchas veces ¿esto cuántas veces lo has visto? eso es una cosa de las más maravillosas ver amanecer desde 8000 metros es impresionante absolutamente impresionante indescriptible o estás y lo sientes parece que tienes el mundo allí a tus pies cuando ves picos más pequeños allí abajo impresionante esto es lo que dijiste cuando subiste al K2 escucho estoy en la cumbre estoy en la cumbre del K2 Dani es impresionante es impresionante se ve un mundo entero de montaña ¿con quién te comunicamos? con Dani Salas y con no sé quién había más en el campo base sí, Dani Salas Dani Salas estaba esto es impresionante esto tienes el mundo bajo los pies lo que me estabas comentando había venido conmigo para grabar hicimos una película hicimos una película del K2 y bueno no pudo llegar él a la cumbre pero subió prácticamente a 7000 metros conmigo alguna vez y lo pasamos muy bien tres veces fuimos al K2 y a la tercera subimos lo conseguiste claro porque cuántas veces hay que intentar y te darse la vuelta y te tienes que dar la vuelta la vida es muy bonita ¿sabes? y hay que conservarla y hay que subir muchas montañas y tú entonces decías se exagera mucho y se miente mucho sí es lo que hay que quieres que te diga pero casi todo el mundo exagera parece que subir montañas todo es sufrimiento y además la película esa película que la han hecho del Everest pues siempre salen cuando está nevando se les cae una cuerda y tal bueno, joder que no es esto no es así que en la montaña también hace buen tiempo y se disfruta mucho y la mayoría de las veces están disfrutando y lo otro pues bueno estás preparado tú también habrás habrás sufrido imagino que aunque no dramatices pero ¿a qué situaciones te has visto? bueno, pues hay una foto que salía con una avalancha eso es lo único que yo tengo miedo en la montaña esa avalancha si en el Anapurna pues sí ahí lo he pasado un poco mal he ido dos veces y al final he subido a la Anapurna pero en la primera vez me cogió alguna avalancha no muy importante eso realmente sobrecoge que aquí termino sí que te lo has planteado en ese momento en aquel momento no piensas nada vimos venir una nube enorme estaba contente Lagunilla precisamente en ese momento que es de Palencia sí, sí, sí y nos tomamos en el suelo yo recuerdo hacía mucho sol hacía muy buen tiempo y nos bajábamos de otra avalancha que había habido en el campo 3 y nos tomamos en el suelo con la mochila allí puesta nos pasó por encima y diciendo bueno, no pasa nada es polvo es polvo es polvo pero dentro del polvo puede venir un trozo de serás o algo así pero no vino y las manos recuerdo hacía aferradas porque hacía mucho viento y nos levantamos y enseguida atente sacó la máquina hizo un poquito de vídeo y una foto muy bien y no pasó nada pero sin embargo había una persona que estaba mucho más lejos que no le había llegado la avalancha que luego escribió que es la avalancha y bueno es lo que hay no pasa nada tú eres consciente de ello sí soy consciente de ello la montaña tiene peligro pero no tanto la montaña no es un sitio para morir es un sitio para vivir y yo vivo en la montaña continuamente y puedo morir en la montaña ¿por qué no? ¿a quién admiras? de los alpinistas los alpinistas de los que hay de los que ha habido a Ricardo Casino un italiano maravilloso que era también vivió muchos años vivió casi hacia los 100 años era un alpinista que tuvo su trabajo porque ser alpinista a tiempo completo con tal patrocinado es que tú trabajabas es que todo esto lo has conseguido trabajando y tenía muy buena fama como tapicero he hecho he trabajado para personajes muy importantes de aquí de fuera de España también he hecho en ese sitio en esa estación de esquí que tienen todos los millonarios del mundo casas he hecho un par de casas en stack y bueno lo que te estaba que te estaba contando porque tú me sacas del tema es que tienes tantas cosas de las que hablar que admirabas a este italiano que también trabajaba Ricardo Casín tenía una fábrica eso es tenía sus hijos y su familia y de mayor le hicimos un homenaje y yo hablé sobre él y creo que he dicho las cosas más bonitas que he dicho en mi vida en aquel momento y luego otra admiración enorme pues es por Reynos Mernes porque Reynos Mernes ahora es un cascarrabias es un poco más joven que yo poco pero ha sido un innovador total no por los 8.000 sino por todo yo le conocí el año 80 el año el año 69 el año 69 en Chamonís y acababa de hacer una de las escaladas más difíciles que había en Chamonís en solitario sin cuerda y luego la gente le ha conocido él empezó a subir el grado o sea llegaba en la montaña hasta el sexto grado y tiene un libro que se llama el séptimo grado y empezaba a querer hacer las cosas era un visionario ha escrito mucho sobre la montaña en fin oye 2.8.000 y luego hay españoles también pues que los quiero mucho son de los antiguos y de los modernos Carlos 2.8.000 2.8.000 subir a la cumbre 2.8.000 porque he estado en el Cisapamba tiene dos cumbres una un poquitín más baja que la otra y he estado en la que es un poquitín más baja pero tengo que ir a la que es un poquitín más alta no no iba aquella porque aquel iba solo y además había tenido una lesión escalando en el peñón difaz era el año 65 ya el año 60 no cuando tenía 65 años no el año 65 me caí tuve una lesión y en otoño me fui al Cisapamba y subí a la cumbre central que tiene 20 metros menos que la principal pero está un poco alejada es un poco más complicado ir a la principal y quiero terminarlo y en el Daulajiri este otoño ha estado a 6050 metros y la cumbre tiene 6167 pero nos tuvimos que bajar porque hay tres lugares para llegar a la cumbre nos equivocamos en uno nosotros queremos que llegues de verdad yo también estoy seguro que voy a llegar yo también estoy seguro de que lo vas a conseguir y te vas a encontrar sponsor porque te lo mereces como decía Antonio pero que has estado muy cerca muy cerca que ya eres historia aunque no hagas esos dos 8000 que les vas a hacer ya eres historia estamos viendo todos los 8000 son 14 y todos estos son los que has hecho sí he hecho 12 y lo que tiene lo más importante es que también he hecho 11 después de cumplir 60 años eso es una pasada es una pasada pero ha sido es que es Carlos Soria ha sido divertidísimo ha sido divertidísimo entre ellos el Sisa Pamba que no es la cumbre principal pero para mí es una montaña de cerrimiento ¿y dónde está el secreto? aparte de cuidarte de tener una cabeza privilegiada que tienes que tener ¿dónde está? pues que estoy haciendo lo que verdaderamente me gusta que yo trabajé de tapicero pero nací alpinista pero bueno y verdaderamente es mi pasión la montaña de verdad lo estoy demostrando porque es mi vida ¿y tu familia qué te dice? mi familia está encantada con lo que hago o sea Cristina tu mujer nos dice ¿pero dónde vas? que has cumplido ya 79 años Cristina es una insensata te contaré cuando iba a Leberes claro eso es lo que te diría esta Cristina la tuya no tenía no tenía patrocinador y entonces iba a ir pagándomelo yo me salió el patrocinador el último día también por una cosa de radio y Cristina en lugar de como cualquier otra mujer diría ¿y cómo te vas a ir? ¿cómo te vas a ir? aquí vas a dejar el taller y no tenemos ¿y te vas a ir? y te vas a ir y no tienes dinero vente para acá y ella decía tú vente tú vente tú vete déjame a mí aquí bueno Cristina ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí que hablamos de Cristina Cristina es una insensata eso es porque te enamoró de ella me decía tú vete tú vete que luego cuando vuelves lo arreglas todo fíjate tú fíjate qué confianza fíjate además se cree que bueno que soy totalmente seguro lo he demostrado pero cuando ella ha venido a escalar conmigo en el en el en el en el Cervino estaba complicado y algunas veces íbamos en ensamble y yo la llevaba sujeta allí y ella iba como si fuese como todo vamos a ver que nos lo diga ella por favor Cristina ¿puedes pasar? si Cristina ha venido contigo bueno por favor toma asiento dadme el bonito por favor para verlo siéntate Cristina encantada gracias por estar aquí toma asiento bueno 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 el bonito por favor compañeros que quiero quiero verlo Cristina bienvenida hemos hablado de ti prácticamente todo sí sí ha dicho mi Cristina es una insensata yo te hubiera dicho ¿dónde vas? tú no no así desde siempre sí claro ella reconocía que esto no tenía reglo pero no sufres Cristina no no sufro por ejemplo con el walkie-talkie estaba hablando a Daniel Daniel esto es y en esos momentos hasta llegar ahí y saber que está bien tú no sufres y luego la bajada claro no nunca llamo desde la cumbre allí estábamos grabando en el campo por eso pero que ella llevo un teléfono con tu compañero pero cuando ¿cómo os comunicáis? ¿cómo lo llevas? esto es como la mujer de un torero a ti no te... bueno no tanto Carlos no tiene tanto riesgo yo creo claro mucho apuntaba él antes de exageración lo insensata que soy yo él es sensato lo hace bien tú también eres montañera y sabes cómo trabaja en la montaña cómo la baila como decía nuestra compañera en el vídeo primero cómo baila la montaña esa gran compañera y no estás celosa no en absoluto de compartir con no, no estoy celosa de compartir Carlos ha ido de expedición con una chavalina de 30 años 42 años no, de 28 42 años más joven que yo yo decía celosa de la montaña pero luego además si las compañeras son jóvenes y guapas pues claro ya el gas ebron 1 lo hicimos Marta, Alejandra y yo juntos y ella tenía 28 y yo 70 yo no, no no he tenido nunca y estábamos en un grupo estábamos en un grupo de 11 personas y subimos 3 a la cumbre entre ellos Marta, Alejandra y yo bueno a ver buenas tardes buenas tardes Cristina ¿quién sale por ahí? Cristina no hola hola ¿cuánta Cristina? yo nunca he estado un aplauso para la egipcia para la egipcia está en Egipto de verdad está en Egipto Cristina bienvenida digo que yo nunca he estado con tantas Cristinas ella también es Cristina yo también soy Cristina es que lo bueno lo abunda ya se ha cortado lo bueno lo abunda di que sí di que sí bueno estamos hablando ya estamos finalizando pero llevamos un muy buen rato con tu padre con Carlos Soria también está con nosotros tu madre y me encantaría que pasaran también por favor son soles Patricia acabamos de estar bueno 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 sus nietos son las madrileñas son las que viven en Madrid porque con Mónica hemos estado hace un momentito con esto ten cuidado y Cristina este promete Cristina está a través de videollamada estamos prácticamente Cristina toda la familia nos falta Mónica que acabamos de verla también a través de videollamada desde Londres pero faltáis las dos estamos todos al completo faltan los maridos y los maridos bueno sí y otros dos nietos pero los londinenses pero prácticamente ¿qué te parece? ¿qué? ah yo claro con tanta Cristina no sabes que bien bien lo que pasa que yo no yo no os veo bueno pero está está nuestro sofá casi al completo me gustaría que le dijeras algo a tu padre ya que la conexión no es demasiado fiable aquí le tienes escuchándote viéndote pues un abrazo es muy lacónica nada contestar yo creo que está feliz que hacen que se hace frío por ahí está bien mucho que estáis pasando un poco de frío ahora hay mucha nieve Cristi vente pronto que hay muchísima nieve por todas partes bueno pues un besazo tocaya cuídate cuídate mira esta manga corta ahí bueno son soles Patricia ¿qué tal? muy bien muy bien muy contenta de estar aquí pues aquí estamos qué bárbaro la que habéis liado la que hemos liado no ha faltado nadie prácticamente con vuestra complicidad y ayuda como siempre pero felices ¿no? de ver a vuestro padre sí claro que sí estamos encantadas de que siga intentando subir ocho miles y saliendo a la montaña bueno tu mujer también Cristina tiene los ojos claros pero tienen tu mirada son soles ¿os parecéis? y sobre todo tenéis en común que es lo que más os une a vuestro padre eso que tenéis todos todas las hijas y toda la familia bueno nos encanta la montaña y el aire libre y hacer deporte al aire libre y nos encanta estar juntos claro que tú eres la mayor son soles pero veíamos quién era la más pequeña Patricia ¿te veíamos pequeña? pequeña pequeña a mí a veces me subían en la mochila porque no podía andar y me metía mi padre en una mochila y me subía por ahí cualquier otra madre Cristina no dentro de la mochila sentada encima de la mochila pero ¿qué haces con la niña? a son soles la hemos llevado a escalar en el cesto bueno a escalar dejábamos en la hierba pero era un bebé un bebé de meses que bueno una familia de deportistas de alpinistas de amantes de la naturaleza oye y la siguiente generación se lo pregunto a los abuelos ahora ¿cómo respira? la siguiente generación que sean buenas personas eso es lo más importante y que sean lo que ellos quieren pero les gusta a todos el deporte un deporte o otro todos están haciendo deporte bueno pues como tú te lo mereces eres un gran deportista y sobre todo una gran persona tienes ahí unos productos que sé que te gustan que los vas a disfrutar con todos que vas a brindar por seguir muchísimos años y que tenemos que conseguir chicos tenéis que ayudarme para que escuchen las empresas de esta tierra aviso para navegantes hay aquí un súper hombre un súper deportista de verdad y es de aquí es nuestro y le faltan culminar dos ocho miles así que estoy convencida que el lunes me vas a llamar y vas a decir por favor está hecho seguro seguro vamos a por ello vamos a por ello millón de besos para ti y para toda tu familia gracias a ustedes les veo el próximo lunes y suscríbete aquí en la semana adiós muchas gracias nada por aquí gracias